El Partido Revolucionario Institucional atraviesa la crisis más profunda desde su fundación hace casi un siglo. Este domingo reeligió a su dirigente nacional Alejandro Moreno, quien ha registrado los peores resultados en la historia de esta fuerza política. Va un dato. En 12 años, este partido perdió más de 19 millones de votos y en el periodo de Moreno Cárdenas ha sido derrotado en casi todas las contiendas electorales. En Veracruz, la situación refleja el estado del PRI a nivel nacional. Aunque hay un dirigente en el Comité Directivo Estatal como Adolfo Ramírez, su influencia parece mínima y su presencia resulta más bien testimonial, simbólica. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx.